La agrupación deportiva ZF ha conseguido el pase a la siguiente ronda de la Copa de la Real Federación Española de Fútbol tras empatar a uno en la vuelta disputada en el Alfonso Muruba ante el Marbella Fútbol Club. Un gol de Chico Díaz en el minuto 90 y el valor dobles de los goles tras el empate a dos en Marbella le ha dado la clasificación a los caballos ante un rival de superior categoría. Sí, hombre, yo creo que hemos tenido el partido controlado en todo momento, ¿no? Que de hecho, quitando la ocasión que han tenido, que no hemos marcado nosotros en propia meta, prácticamente, cuento muy pocas, ¿no? Muy pocas paradas de Iván. Yo creo que nosotros hemos dominado territorialmente prácticamente todo el partido y ellos, la verdad, es que han estado muy bien colocados en su propio campo defendiendo bien el resultado, el 0-1 que ha llegado pronto y, bueno, nos era difícil, ¿no? Nosotros también, pues, crear ocasiones. Es verdad que rondábamos el área, llegábamos, pero nos faltaba quizá el último pase pero, bueno, contentos, ¿no? Porque hemos pasado ante un rival de segunda división B que el año pasado, vuelvo a repetir, como en una entrevista que he mencionado hace poco, ha sido subcampeón del grupo cuarto, que este año ha hecho un equipo para intentar ascender también y, bueno, contentos, ¿no? Nosotros hemos reservado a seis titulares del domingo y, bueno, yo creo que también han reservado tres o cuatro y, bueno, la verdad que el partido yo creo que bastante ha acertado por nuestra parte. Los goles tanto en la ida como en la vuelta de Chico Díaz han sido claves en esta clasificación. Yo creo que hemos echado bien casi todo el partido, ¿no? Excepto ese pequeño fallo, una falta de entendimiento, ¿no? Entre dos compañeros, pero, bueno, después de la segunda parte hemos apretado. No tiene nada que ver que este equipo sea de segunda vez. Hemos demostrado que cuando estamos bien, vamos todas a una, somos capaces de ganarle a un equipo de segunda vez o como lo hemos demostrado hoy, ¿no? Como lo demostramos en la Liga y cuando estamos bien, le plantamos cara a cualquier equipo. Y, bueno, esa es la línea de seguir. Los caballos disputarán la siguiente ronda ante el Betis Deportivo de José Juan Romero que ha eliminado la primera eliminatoria al Huétor Tájar. El encuentro de ida se disputará a mediados de enero.